La propuesta o la oferta nuestra fue generar un espacio a todos los aficionados a la fotografía de toda la provincia presentando el trabajo de campo y el paisaje fueguino. Arrancamos hace tres años pretendiendo que se conociese la zona norte, pero ahora nos hemos expandido a toda la provincia para que el turismo y el que no ha sido concurrente al campo pueda ir conociéndolo de a poco o conociendo la provincia de a poco a través de las imágenes de los aficionados a la fotografía. Bueno, ¿qué cantidad de personas participó particularmente en esta muestra? 35 personas, 35 chicos que hacen fotografía. ¿Todos de Río Grande? Lamentablemente este año sí, porque inclusive charlando con chicos fotógrafos de acá de Ushuaia interpretaron como que la convocatoria era para los fotógrafos de Río Grande, pero no, es abierto al público. Entonces recién hablábamos con Fabián y con Tatiana de que el año que viene vamos a cambiar los flyers para que quede bien explícito de que están invitados todos. Aparte no hace falta ser fotógrafo, hace falta ir al campo, disfrutar del campo. Y el que tenga acceso a poder participar como fotógrafo, digamos, de lo que es el trabajo de campo, mejor porque es uno de los trabajos genuinos que tiene la isla. Entonces hay que hacerle fuerza.